Este fin de semana continúa la actividad de nuestra Liga Nacional con la jornada 4. Los lobos de la UPN se van a enfrentar ante la máquina del Real España. Los aurinegros que vienen de empatar ante el Olancho FC, mientras que los universitarios perdieron ante la Real Sociedad. En otro partido, el Olancho FC se traslada hasta la ceiba para enfrentarse ante el Victoria, que viene de caer goleado 3 por 0 ante el Motagua. Además, el domingo el maratón se va a enfrentar ante el Vida. El maratón que viene de golear 3 por 0 al Génesis y llega inspirado, mientras que el Vida cayó 4 por 0 ante el actual campeón invicto, el Olympia. Y precisamente el Olympia se va a medir ante la Real Sociedad, uno de los equipos temidos en lo que va del torneo, porque es el único equipo que mantiene la racha de 3 de 3 partidos ganados en lo que va de la temporada. Y en el último duelo, el Motagua visita el Estadio Carlos Miranda de Comayagua para enfrentarse ante el Génesis FC. Las Águilas Azules del Motagua llegan inspirados luego de conseguir su primer triunfo y precisamente en la jornada anterior. Esto es parte de lo que viviremos en la jornada 4 de nuestra Liga Nacional, pero yo te invito a que ingreses a nuestro sitio web 11noticias.hn para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de los deportes y por supuesto en noticias generales, además de seguirnos en nuestras redes sociales como 11noticias.hn.